450 internos bolivianos fueron beneficiados con la ley de indulto general y serán devueltos a su país dentro de los próximos días. Para coordinar su regreso, el propio ministro de justicia chileno, Teodoro Rivera, viajó a Bolivia y tomamos contacto con el secretario de Estado a esta hora para conocer más detalles de este proceso. Gracias por este contacto, ministro. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, claro. Estamos en Bolivia desde el día de ayer, hoy día en la mañana hemos tomado contacto con el viceministro de Relaciones Exteriores, luego con el ministro de Gobierno, que es el ministro del Interior de Bolivia, Carlos Romero, y finalmente con la ministra de Justicia de Bolivia para concordar los términos del traslado de 451 internos bolivianos que se han agogido la ley, por el cual les permite retornar a su país, pero con la provisión de retorno a Chile durante los próximos 10 años. Ha sido reuniones muy largas, han reducido el análisis, hemos visto el tema de conciliar derechos humanos con seguridad y principalmente cómo coordinamos el tema toda la vez que las personas van a ser trasladadas desde Iquique, desde Iquique van a ser trasladadas efectivamente al altiplano, para luego ser trasladadas definitivamente a Bruno. Esto nos preocupa porque en Colchane, que es el puerto chileno en la frontera, estamos a 4.000 metros de altura, necesitamos algún tipo de colaboración boliviana para que las personas sigan siendo trasladadas desde Colchane hasta Oruro. Ministro, ¿cuándo se va a hacer efectivo este traslado de los rebos bolivianos? Les hemos entregado hoy día a las autoridades bolivianas la identificación de los 451 personas que vamos a enviar de vuelta a Bolivia para que ellos verifiquen los antecedentes y establezcan quiénes de ellos también pueden tener sentencias pendientes o problemas con la justicia, para que los puedan detener una vez que ingresen a Bolivia. Ahora bien, nosotros esperamos hacer esto la última semana de agosto y hemos visto la posibilidad de hacer, no en tres días, como fue el caso de Perú, sino que hacerlo en dos o un día, según sea la forma de traslado de las personas que se van a coger este beneficio. ¿Con esto ya finalizaría todo este proceso de repatriación, digamos, de reos o quedarían otros pendientes? No, con esto vamos a dar un salto muy relevante. Quiero señalar que ya hemos trasladado 259 peruanos de vuelta al Perú, que lo realizamos hace unos pocos días. Fue una operación muy exitosa que implementó Gendarmería de Chile y entró también con la colaboración de la PDI. Si uno que hubiera que mirar lo que hizo Gendarmería ahí, sin lugar a dudas, medalla de oro en cuanto a coordinación y resguardo de la seguridad de sus manos. Este tema es aún más complejo, toda vez que entre Colchane y Quique hay cuatro horas de viaje y entre Colchane y Oruro hay cuatro horas más de viaje. Es decir, es un viaje de ocho horas para 450 y una persona. Ministro, lo cambio de tema, hoy día se dictó o se leyó la sentencia en el caso de Luciano Pitronelo. Me imagino que usted está al tanto del detalle, ¿no? No, no estoy al tanto. Yo he estado todo el día en Bolivia dedicado solo y exclusivamente a revisar y coordinar con las autoridades bolivianas el traslado de los condenados bolivianos a este país. No he seguido la noticia, solamente tengo una información en vaga. Entiendo que el ministro del Interior va a emitir una opinión al respecto. Ministro, brevemente queríamos conocer su opinión porque finalmente Luciano Pitronelo va a tener seis años de libertad vigilada por estos delitos. La pena efectiva en cárcel va a ser de solo 41 días aproximadamente. Entonces quería tener, a partir de esa libertad vigilada y ese beneficio que se le entrega a Pitronelo a raíz de sus antecedentes. Quería conocer su opinión sobre este fallo. Bueno, aquí se trata de una sentencia proveniente del cuarto tribunal oral en lo penal. Entiendo que hay una solicitud que va a ser presente el Ministerio Público, probablemente también el creyente particular, que en este caso es el Ministerio del Interior. No estamos teniendo una sentencia sin ejecutoría, todavía es posible que no tenga, sean sus modificaciones. Pero, yo prefiero que ahora está aquí, toda vez que sé que el ministro del Interior lo ha emitido al respecto. Ministro, pero con una visión un poco más amplia, no en particular respecto a este caso que sabemos que para usted es difícil comentarlo, pero considerando que aquí queda en libertad vigilada el autor de esta explosión en esta sucursal bancaria, si lo hilamos con el caso Bombas, donde no se encontraron culpables en una serie de explosiones también acá en Santiago, ¿hay alguna preocupación desde el Ejecutivo por la tarea que está desarrollando el sistema de justicia o cómo se están desarrollando, digamos, los procesos? Hasta luego, muchas gracias. Yo creo que no podemos generalizar al sistema de justicia, creo que sería tremendamente injusto que hay miles de jueces en Chile y tribunales que por una sentencia tuviéramos una opinión respecto a todos ellos. Ahora, si el Ministerio Público decide recurrir para la nulidad por error en la interpretación de la aplicación del derecho, es claro que todavía tenemos que esperar una sentencia firme y ejecutoría. Pero entonces, ¿usted descarta, digamos, alguna preocupación por cómo esté funcionando el sistema de justicia en el país? Se lo pregunto además porque Pedro Ortustey, presidente de la Asociación de Fiscales, precisamente acá dijo que no estaban haciendo la tarea como ellos esperarían o de la manera óptima. ¿Lo dijo aquí en CNN Chile el fin de semana pasado? Le vuelvo a señalar, hablar, generalizar del sistema de justicia de Chile. Bueno, un fallo creo que es algo que no corresponde. Indudablemente una sentencia como esta, de que una persona que ha participado en la colocación de una bomba, que le explotó al mismo, sostener de que él nunca quiso causar temor a la población y hacer daño a terceros, surgen legítimas dudas que tendrán que ser aclaradas por intenciones superiores. ¿Usted descarta que haya preocupación del Ejecutivo, ministro? Preocupación por el fallo puede haber. Preocupación por el sistema de justicia, vuelvo a señalar, no se pueden hacer generalizaciones. Perfecto, ministro. Le agradecemos este contacto a esta hora desde Bolivia. Muchas gracias. Gracias a usted. Adiós. Buenas tardes.